Me llamo más para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás alta de verte cada día, de compartir tu cama, de domingos de fútbol, de ti de en casa Me dices que el amor, igual que pasa ayer, y el tuyo se marchó por la ventana Y encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Me llamo más para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás alta, y vete cada día En un patio y su cama De domingos de fútbol Vení de casa Me dice que el amor Igual que llega pasa Y el culo se marchó Por la ventana Y encontró lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de Calvín Y te has cortado el bolso que te regaló De aquel vestido que nunca esperaste No hay que nada sol Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Calvín Y te has cortado el bolso que te regaló De aquel vestido que nunca esperaste No hay que nada sol Y te has pintado la sonrisa de Calvín Y te has pintado la sonrisa de Calvín Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Calvín 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video